muy buenas tardes espero que estéis todos muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal la verdad tengo que ser muy pero que muy sincero llevo meses sin jugar a nada es decir tengo unas ganas tremendas porque no había tenido tiempo hasta ahora nada que había distribuido el tiempo más con salidas amigos etc ya que llevamos alrededor de un año y pocos meses sin 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 libertad por decirlo de una forma no por las restricciones y ahora mismo creo que he aprovechado ese tiempo he salido y ya tengo que regresar a echar las partidas seguramente me costará retomar los controles de este juego pero seguramente nos lo pasaremos muy bien bien la corrupción representa mediante el icono bueno también tengo que comentaros otra cosa van a hablar de juegos muy pero que muy guajos al final dentro de muy poco vale no sé estimadamente porque todavía quedan meses yo he subido vídeos de hace un montón de tiempo os voy a ser muy sincero que los venía recopilando hace unos dos años y todo eso se ha ido subiendo día a día pero ahora el objetivo será venir con juegos frescos como resident evil 8 con juegos frescos como valhalla que no sé si he empezado ya la serie de valhalla bueno sé que no son tan 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 fresco por ejemplo el valhalla lleva ya un tiempo pero son juegos bastante recientes que podrían estar muy chulosos vale al parecer nos habíamos quedado ni me acordaba esto nos habíamos quedado en la parte de arriba y esto es en el futuro pero estábamos viendo el pasado vale teníamos que tirar así para acá saltamos bajando un rato qué experiencia visual vale 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 ya me acuerdo por qué me gustaba mucho este juego no sé por qué lo dejé de lado y gráficamente es increíble no me acordaba que tenía un ordenador tan potente no sé muy bien cómo es esa bajada del rato que parece que tiene cuerda para el rato y vale tres mil y pico aquí no puedo cargar con más vale no cargamos con más señoras vale y hay que ir a en serio hay que ir hasta ahí las solideras será juntos viaje rápido por firmar claro que sí hay que tener que ir hasta ahí bueno pues un viajecito rápido todavía no me acuerdo las herramientas las armas que tenemos para no me acuerdo muchas cosas solo me acuerdo que la historia y la jugabilidad de estos juegos me estaban gustando bastante ah y otra cosa quedan creo que pocos meses para ver ya en el segundo videojuego este así que a ver si sale también para para pc y lo traeré al canal bueno entonces vamos a acabar este pero vamos a conectar esto por aquí está tardando en cargar eh no sé por qué tanto vamos a ver vamos a cargar más rápido qué tarda tanto ¿por qué será que tarda tanto? sabotea los pollelados para descubrir problemas en los lugares de maestros parece que me está haciendo raro que tarda tanto eh no sé qué cosas tendremos por ahí por detrás que sin duda debería haberle dado otra start bueno allá vamos la hoguera por aquí y más progestión por allá mil y pico metros no sé cuánto era vale vale esto parece una forma más rápida de ir vale eso ha sido un golpe con la cuna no se recuperaba vamos no se escuchaban como cerdos o cosas así Vale, he matado a una máquina de húmedo. Pequeña, pero robusta. Me servirá. Vale, vale, vale. Te estás pasando, te estás pasando. Vale, me está costando un poquito hacer mal control. Vale, eso creo que se puede montar. Vamos a probar. Vale, pensaba que se podía montar, pero no. Vale, no se puede montar. Tengo que ir para esa zona. Vale. ¿Qué estás? Vale. Vale. Vale, son galopeadores. Creo que me he librado. Vale. 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 Por aquí nos aventamos por atrás. Venga que es para hoy Vale, vale, vale Ya, ya que vamos Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vamos a seguir nuestro camino hasta el destino Uy, pero que oscuro se ha puesto Vale, sí se crearon Me acuerdo de cositas No para misiles No para misiles o no Tenemos que ir al cementerio No para misiles o no para misiles No para misiles o no para misiles 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 vale, vaya ataque vale, igual damos rápidamente la partida vale, nos largamos, nos largamos genial también están dentro adiós se ha acabado, es hora de registrar la sala como se activaba su su super no se lo esperarán estamos colocando una vez que venimos vale, vale vale, hasta luego a ver de dónde renacemos vale, esta vez parece que no va a tardar tanto en derrarse esto es lo normal es que no sé por qué tardaba tanto vamos a ver si lo podemos dejar por aquí y nos vamos voy a ver unos cuantos ajustes en mi ordenador y voy a pillarle un poco de ritmo a esto y seguiremos así que muchísimas gracias hasta luego